¿Qué es la decisión de los dobles y singles? Es natural para mí de intentar ver hasta dónde pueda llegar mi carrera de dobles y bueno ya han pasado varios años más y con sus altas y bajas pero sin duda una linda decisión que a la que me ha llevado la vida y que me ha regalado también unas grandes experiencias en la modalidad de dobles. Hoy en día vemos más jugadores teniendo carreras de doblistas que tal vez cuando yo era niño. Entonces ahora se ve bastante más y en diferentes países y como me ves por ejemplo en Colombia a Farah Concaval, en México bueno está Santiago González que me tocó ver cuando yo salgo de la universidad estoy jugando singles, en Brasil Melo, Soares, en su mente Andresa, etc. Una gran camada de jugadores doblistas en Latinoamérica que han motivado a muchos jugadores también es un camino. Bueno, ahora en juveniles es muy importante combinar las dos cosas, aprender a llevar el singles y el dobles, solamente están los sueños de llevar el singles hasta su mayor expresión, a su mayor nivel posible. Y entonces es ver de qué manera puedes llevarlo conjunto. A mí me enseñaron mucho desde chico a jugar el dobles y darle la importancia, pero también obviamente quería mi prioridad en el singles. Entonces es de qué manera saber llevarlo de la mano y saber que la parte del singles te puede llevar para el dobles y lo del dobles te puede llevar para el singles para ser un jugador completo. Entonces creo que es importante eso en las etapas infantiles y juveniles. Y ya más adelante cuando se tomen decisiones y sea la universidad, bueno, ahí se juegan las dos. Y si se juega el profesionalismo, probablemente tienes que tal vez tener alguna prioridad, pero entender que las dos se pueden llevar de la mano, aunque probablemente va a haber una que va a ser la prioridad. Y claro, el camino del dobles también es uno que es bonito, que abre muchas puertas, que a mí personalmente me ha llevado a grandes experiencias a lo largo de mi carrera y por todo el mundo. Entonces estoy bastante agradecido con el tenis, con la vida y feliz de poder estar en un lugar tan bonito como es ahora Santo Domingo esta semana.